reciente transmisión en vivo de giovanni suárez reveló anécdotas sobre pasión de gavilanes el actor dio a conocer en un reciente live habló sobre su participación en esta producción inicialmente dio a conocer que los libretos y al momento de grabar no podían cambiar ni una coma y cómo eran los horarios de grabaciones muchísimo fue un año y medio intenso fue un año y medio en que le dábamos durísimo le damos todo el día parte de la madrugada y empezamos con un ritmo muy muy acelerado uno siempre tiene un colchón algo de soporte porque ustedes en el programa pueden tener grabados que se yo 10 programas para cualquier cosa nosotros empezamos como con 15 días de anticipación los libretos nos llegan 15 días antes de lo que tenía que pasar empezaron a bajar a 14 a 13 a 12 a 10 a 9 8 7 6 entonces ya empezamos a tener me haces de grabando día y hoy tenemos que llegar a estudiar escenas a dos días ya en dos días ya al otro día a un día de entrega nacional y la noche y salían los anexos porque julio jiménez iba escribiendo iba mandando nos imprimían porque en esa época todavía imprimíamos libretos y a estudiar la casita salíamos mamados de trabajar pero mamados literalmente que yo llegaba me ha recostado un poco medio leía el guión una que haya privado arrancaba en la mañana en los trancones de bogotá y empezaba a estudiar libreto mientras manejaba llegamos mientras me peinaban y esto estudie 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 hasta que por fin llegamos a grabar y llega un momento en una escena en que simplemente terminé de grabar me dice yo al vístete te acabo de llegar este anexo lo debemos un segundito y pasamos a estudio lo grabamos bueno yo pues porque con julio jiménez pues que es uno de los grandes libretistas de latinoamérica un maestro un genio en escribir este tipo de historias que atrapan y enamoran a todas las personas y hay una condición con él cuando tú grabas tú no le puedes cambiar la letra ni la intención a los textos no es como muchas producciones que tú tienes que decir qué bonito y no me pareció muy chévere tan bueno el momento tan hermoso no literalmente te tienes que seguir al libreto con puntos y comas porque si él se desgasta escribiendo tanto tiempo libreto que somos nosotros los actores para cambiarle su creación y pues si tú no hacía las cosas como era simplemente no te escribe más y chao pero de la novela entonces era bien bien duro adicional a eso confesó que nunca tuvo contacto directo con julio jiménez creador de esta gran historia y que en grabaciones tenían que decir todo lo que estaba en el libreto pues julio jiménez nunca tenía en contacto con nosotros desde su punto de creación donde estuvieran simplemente nos enviaba pero nosotros ya sabemos que con julio jiménez tocaba así se leía lo que él es que se hacía lo que él decía y se interpretaba lo que él decía no hay una posibilidad de improvisar de repente en alguna escena se preste pero de ser joan y suárez proponiendo algo para el personaje con camión de palabras e intenciones no es todo lo que uno y menos el actor aclaró que el estilo gestos y manera de interpretar las cosas en su personaje son propuestas propias como actor y que eso era lo único que le agregaban nosotros nos entrega un esqueleto obviamente un esqueleto sin carne y mojos sin velo y el actor en su parte creativa tiene que armar el personaje tiene que poner la intención proponemos la forma como benito se movía como benito hablaba la gesticulación de benito la forma como decía tiguita o como decía insoportable por ejemplo el libreto decía insoportable ¿Puedes regalar un tiguita por favor? dime un tiguita por favor si nos puedes regalar pero es de lo más insoportable lo más inmoral tiguita entonces uno tiene que ponerle como el ritmo como el ritmo a la palabra como el subtexto como juegas con la partitura pero él simplemente colocaba insoportable insoportable finalizando el live habló sobre la segunda temporada pero esa noticia será para el próximo vídeo que les parece déjanos el comentario no sin antes suscribirse al canal y que mejor que activar las notificaciones para que youtube le comunique cada vez que se suba un nuevo vídeo nos vemos muy pronto con su cariño con su nuestro afecto de verdad que soy muy feliz digamos que se haga lo que lo que dios quiera lo que dios quiera no es mi vida y ojalá ojalá pudiera estar en ese hermoso y bello proyecto que tanta sonrisa nos ha sacado a todos entonces un abrazo se les quiere dios me los bendiga una feliz tarde y me cuentan lo escribo le